www.achiras.net.es, el portal de Girón. Para nosotros como Ministerio de Instrucción Económica y Social, representa una gran satisfacción que en este gran día, 78 niños y niñas de la modalidad CDI y del programa que siendo con nuestros hijos M.H. de Cantón-Girón, estén culminando su primera etapa de desarrollo de aprendizaje. Es por responsabilidad con las familias, comunidades y el Estado. Estar junto a los herederos de este pueblo, yo creo que es una de las maravillas más grandes que tenemos los que estamos ya viejitos. Ellos son justamente, estos pequeños, los herederos de tu vida, de tu apellido, de tu historia. Ellos son los herederos de tus tradiciones de familia, y son los herederos y dueños de esta historia, de esta patria chica, Girón. Lleno de sus encantos, de su historia, de su sumismo, de su religiosidad, también de sus problemas, de sus dificultades. Estos pequeños son los que van a seguir con esta historia, de los mejores sueños, de los mejores sueños, de ilusiones que ustedes tienen, papás y mamás. Los mejores sueños de construir una tierra de paz, de progreso, de desarrollo, de seguridad. Queridos papacitos, han hecho lo mejor. Felicidades, una etapa han regalado de su vida a sus hijos. Muchos siguen haciendo esto, esto no termina hasta morir. Pero ni vamos, con cariño, con amor y con responsabilidad, y especial con mis alegrías. Felicidades, papás, felicidades, queridos pequeños y pequeñas, que sus padres hoy han dado estos meses, de años y años, lo mejor. Hay un dicho que dice que la gratitud es la memoria del corazón. Por ello, del corazón, quiero agradecer al CACO Municipal y al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, porque gracias al trabajo coordinado y a los convenios realizados, hoy es posible el excelente funcionamiento de los CDIs, del pelo del CDI y los CNH. El Ministerio de Inclusión Económica y Social certifica que Marzano de la ex Sofía Lisbeth ha participado en las actividades de educación inicial y partidas con la modalidad centro de desarrollo infantil durante el periodo 2017-2018. Dentamente, licenciada Ruth Cordero, directora distrital del MIES, y señor José Miguel Ushka, alcalde del Real Municipal del Catoquio. Este es el certificado que recibirán todos los niños con el mismo contenido. Gracias por ver el video.